Saludos, esto es ING POPCAST, música y más. Desde los diferentes puntos de vista que tenemos de la música, hablamos y reflexionamos sobre toda una dinámica que sucede en torno a este tema. En el día de hoy tenemos a una persona que por primera vez tengo un científico acá. Sí, a un científico, una persona de admirar. Nada más y nada menos, tenemos a nuestro primer invitado internacional, el señor Felipe Reynoso, quien es ingeniero en sonido del INACAP de Santiago de Chile. Tiene una maestría en acústica de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Doctorado en Ingeniería y Psicología, como parte del acuerdo de doctorado conjunto entre las facultades de Ingeniería de la Universidad de Bruselas y Psicología Experimental de la Universidad Católica de Lubén. También es profesor asistente a tiempo completo en la Universidad de los Andes en la Escuela de Management. Con ustedes, Felipe Reynoso. Bienvenido a ING POPCAST. Hola, muchas gracias por recibirme. Es un placer estar aquí. En el día de hoy, el gran tema que vamos a entrar y desmenuzar es música y comida. La vinculación, la relación que existe entre este tan sagrado tema de la comida junto con la música, que muchas veces lo pasamos por desapercibido. Y hasta que no nos sentamos y decimos, bueno, cuando hay una juntilla entre la familia, amigos, siempre hay música, cómo sucede esto y cómo esto afecta también la parte de lo que nos comemos. Entonces, para eso tenemos acá a Felipe, quien ahora mismo está en Colombia, en Bogotá. Cierto, estoy acá. Yo trabajo en la Universidad de los Andes, que queda acá en Bogotá, desde más o menos fines del año 2017, cuando terminé mi doctorado en Bélgica y recibí la invitación de venir a seguir investigando estas historias de música y comida en Colombia. Felipe, hay una pregunta que te quiero hacer. Antes de comenzar a todas estas retajidas de preguntas que tenemos con esto, pero un ingeniero del sonido, ¿cómo le instuye, cómo te sale a ti el seguir estudiando y más en base a toda esta experimentación con la comida? ¿Podrías explicarme un poco de eso? Claro, es una muy buena pregunta. Y la verdad, antes de empezar mi doctorado, yo trabajé por varios años como ingeniero en sonido. Trabajé en estudios de grabación. Yo tengo doble nacionalidad. Yo nací en Brasil, soy brasileño por un lado y también soy ecuatoriano por otro lado. Esos son mis orígenes. Entonces, yo después de estudiar en el INACAP, trabajé muchos años en Sao Paulo, Brasil, como ingeniero en sonido en varios estudios. Y en algún momento como que sentí falta de volver a estudiar. Entonces, ahí es donde decidí hacer las maletas e ir a Europa a hacer esta maestría en acústica que mencionaste. Y después de esta maestría es que me surge la invitación para empezar este doctorado. O sea, la verdad es que yo no es que lo busqué, no lo busqué, sino que a mí me llegó la invitación para empezar este proceso. Y a través de esa invitación es que yo me puse a buscar temas que me motiven a pasar varios años de mi vida investigando. El doctorado duró, a mi doctorado duró como cinco años. Y ahí encontré esta investigación que a mí me apasionó mucho inmediatamente, que es esta historia de cómo lo que escuchamos afecta o puede afectar la experiencia de los sabores de formas muy particulares. Porque yo toda la vida he trabajado con música y sonido. Pero por otro lado, siempre he tenido una pasión muy grande por todo lo que es la cocina. Entonces, como que encontré ese camino inesperado y emocionante en donde estoy hasta este momento. O sea, desde ahí empecé y nunca más terminé. Increíble la historia. O sea, pudiste unir todas tus pasiones en una sola. Total, total. Y es que la vida es así, ¿no? La vida a veces te da unas sorpresas muy inesperadas. Y esta del doctorado fue algo que yo no lo había pensado. Y decidí arriesgarme a empezar este proceso, que es un proceso muy complejo, ¿no? Este de ser investigador. Pero me encontré, me encontré. De hecho, me encontré como persona y como profesional en ese camino. Entonces, ¿cómo influye la música en la percepción de los sabores mientras nosotros comemos, para dar inicio? Mira, tratando de resumir de una forma muy global, yo creo que hay dos formas principales en que la música puede, el sonido, lo que escuchamos en general, no solo la música, puede tener una influencia en la experiencia de las comidas y bebidas. Una de esas es perceptual. O sea, lo que escuchamos, siendo una información sensorial, es una información que participa activamente en nuestros procesos perceptuales, al igual que las informaciones que entran a través de los alimentos. Entonces, eso yo diría que es una influencia principal. Es una influencia en la percepción, en la forma en que percibimos los sabores. Y la otra, yo diría que es emocional. O sea, la relación que nosotros tenemos con lo que escuchamos y sobre todo con la música, es muy emocional, ¿no es cierto? Una música nos puede hacer feliz, nos puede hacer triste, nos puede gustar, nos puede, la podemos odiar. Y esa relación emocional que tenemos con la música también puede tener un efecto importante en los sabores. Y después, más adelante, les voy a tratar de explicar más detalles al respecto. En esa parte, quiero preguntarte, entonces, ¿de qué manera, cuando todas estas investigaciones que has participado, se produce ese vínculo entre los sonidos, en este caso, la música con la comida? Mira, este es un proceso bien interesante. Nosotros partimos del hecho de que una canción, por ejemplo, está construida a través de varios elementos. Pensemos en el instrumento musical, ese es un elemento. Las armonías que el compositor crea, ese es otro elemento. Las frecuencias, ¿no es cierto? Frecuencias graves, frecuencias agudas, ese es otro elemento. Las disonancias o las consonancias. O sea, todos esos elementos que un compositor o productor musical utiliza para crear música, y que son elementos que también encontramos en el sonido en general, pero otra vez nos referimos a ellos de otra forma. Pero son elementos del universo sonoro. Nosotros tratamos de ver cómo esos elementos se asocian o el cerebro tiende a asociar con elementos básicos del universo de los sabores. Acá tenemos amargura, dulzura, salado, texturas, temperaturas. O sea, todos esos elementos, piensa que una comida, una bebida, tú la puedes descomponer en estos elementos más simples o más básicos. A un sonido tú lo puedes componer también en esos elementos más simples y más básicos. Entonces, nosotros descomponemos ambos y tratamos, y vamos estudiando las asociaciones de estos elementos básicos. Y cuando encontramos estas diversas asociaciones, es que logramos entender, ah, este tipo de elementos del universo sonoro, la mayor parte de personas tiende a asociar naturalmente con, por ejemplo, amargura. Entonces, podemos llegar a componer canciones, sonidos, que la mayor parte de la gente va a asociar naturalmente con amargura. Entonces, estamos creando una canción amarga. Y así creamos canciones dulces, creamos canciones saladas y etc. Es más o menos por ahí la historia. Nosotros llamamos estas asociaciones, llamamos correspondencias crossmodales. ¿Qué significa eso? Significa que un sentido es un modo. Entonces, cuando tú coges información de un sentido y asocias con el otro, estás generando estas asociaciones a través de los sentidos. Entonces, estamos generando asociaciones crossmodales a través de los modos sensoriales. Entonces, con esos modos sensoriales, ¿a uno le puede gustar más o en menor proporción la comida según lo que uno está escuchando? Ejemplo, si estoy escuchando cumbia, o en el caso de Dominicana, una bachata, o en el caso más extremo, música metal. ¿Cómo se asocia eso? Claro, claro. Justamente, uno le puede gustar más o menos la comida según lo que esté escuchando. Y ahí estamos hablando de un fenómeno muy particular. Y es esto que yo te decía al comienzo, ¿no es cierto? Que nuestra relación con la música es muy emocional. Y nosotros, los seres humanos, la especie humana, tiene una capacidad muy peculiar, que es que nosotros somos capaces de transferir sensaciones y emociones a través de los sentidos. Eso significa que si el placer, si la música a ti te está generando placer en cuanto estás comiendo, ese placer que te genera la música, tú lo transfieres a la experiencia de los sabores. Entonces, efectivamente, si tú escuchas una música que te gusta cuando estás comiendo, de alguna manera ese placer se está transfiriendo a la experiencia de los sabores. Y viceversa, ¿no es cierto? Si tú estás en un restaurante y estás escuchando una música que no te genera placer, que te disgusta o tal vez que está con un volumen muy alto, no sé, que te genera sensaciones desagradables, seguramente eso no le está aportando a la experiencia de los sabores. Por eso tienen que tener mucho cuidado también los lugares de expendio de comedia. Claro, tú no sabes, tú no tienes idea la industria que es, o tal vez lo sepas, no sé, pero hay mucha inversión, los restaurantes cada vez más se preocupan de invertir en general el playlist perfecto para mi restaurante. Y eso tiene que ver mucho con, no solo con cómo la canción se asocia con la comida que yo estoy produciendo, pero cómo se asocia a la identidad y al estilo de vida de mis clientes. Hay estudios muy precisos, muy profundos, en donde los dueños de restaurantes tratan de entender quién es mi cliente, qué le gusta escuchar y qué música le puedo poner para que a la mayoría la música le suene agradable, para que yo no le destruya la experiencia gustativa de mis clientes a través de una música. Entonces, de ahí vamos, ¿cuál fondo musical en la degustación de alimentos, ya sea sólido o líquido, ha sido el que en tus estudios ha provocado mayor reacción expositiva? Mira, yo he hecho varios estudios. Te voy a hablar de dos estudios. Por ejemplo, hicimos un estudio en donde, con unos chocolates. Como yo hice mi doctorado en Bélgica, trabajé mucho con chocolates y cervezas, que son alimentos y bebidas clásicos tradicionales en Bélgica, ¿no es cierto? Entonces, yo aproveché y me pasé comiendo chocolates y bebiendo cerveza durante todo mi doctorado. No eres el primero, no eres el primero. Y, bueno, te cuento un experimento con chocolate. Entonces, lo que hicimos fue hacer este proceso de descomposición que te contaba. Entonces, producimos una canción que nosotros... Hay un fenómeno muy interesante que se llama el efecto buba-kiki. Buba-kiki. Entonces, ese efecto quiere decir que la mayor cantidad de personas tiende a asociar sonidos buba, sonidos redondos, B, con texturas suaves, con sabores dulces. Es un fenómeno que se ha detectado hace ya décadas. Y, por otro lado, sonidos kiki, sonidos como más angulares, más sharp, que les decimos. La gente, naturalmente, tiende a asociar con experiencias más rough, con superficies más... ¿Cómo se dice esto? Rough. Superficies menos suaves, más ásperas, más duras, ángulos más duros y sabores como más intensos, no más duros, como amargo y tal. Entonces, en base a ese fenómeno, nosotros producimos dos canciones. Una buba, con sonidos muy suaves, muy smooth, y otra kiki, con sonidos más agresivos, más disonantes. Y les dimos a la gente, sin saber, que degusten dos veces el mismo chocolate y cada vez, sin saber que estaban degustando el mismo chocolate, y cada vez escuchaban uno el sonido buba y otro el sonido kiki. Por supuesto, esto en un contexto muy controlado, científicamente hablando. Y los resultados fue justamente eso, que al mismo chocolate, porque en estos experimentos nosotros le hacemos que degusten los chocolates en cuanto escuchan estos sonidos, y después tienen que evaluar las características del chocolate, ¿no es cierto? Tienen que decir, ¿qué tan dulce te pareció este chocolate? ¿Qué tan amargo? ¿Qué tan suave la textura? El mismo. Y es el mismo, y las personas no saben. Y después de analizar los datos, nosotros nos damos cuenta que al escuchar el sonido buba, la gente evalúa el mismo chocolate como un poco más dulce, un poquito más dulce. Y cuando escuchan el sonido kiki, un poquito más amargo. Y ese entonces es un ejemplo de un experimento bastante curioso que hicimos, que además tuvo una repercusión muy importante en la prensa, porque son fenómenos que la gente no piensa mucho, ¿no? La gente no piensa mucho cómo el sonido puede afectar los sabores. Y otro experimento muy chévere también hicimos con cerveza. Pero ese lo que hicimos fue analizar esta parte más emocional, ¿no es cierto? Cómo las emociones pueden transferirse a la experiencia de los sabores. Y acá lo que hicimos fue, yo escogí una canción que, digamos, estudiamos, una canción que es capaz de transferir emociones positivas, felicidad, a la mayor parte de personas. Y otra, una canción que también validamos y comprobamos que era capaz de transferir, sobre todo, emociones negativas a las personas. Hicimos la misma cosa. Entonces, con esta canción positiva y negativa, les dimos dos sorbitos de la misma cerveza a las personas a ver qué pasaba con el sabor de la cerveza. Y efectivamente, efectivamente, pero acá fue un poco al revés. Mira tú, con la canción positiva, de emociones positivas, la gente evaluaba la misma cerveza como un poco más dulce. Y con la canción negativa, evaluaban la cerveza como un poco más amarga, como si fuera como más grado alcohólico. Ponían como si fuera como más pesada. Y ahí, y nos pareció curioso porque, en general, a las personas no les gusta la cerveza dulce. Les gusta más la cerveza amarga, ¿no? Ahora que está de moda las cervezas artesanales y eso. Entonces, la gente cuando va a buscar una cerveza, pues, dame una cerveza amarga, una IPA y una ni sé qué. Y justamente acá lo que comprobamos es que una canción que tal vez no sea tan positiva, no te guste tanto, tal vez te pueda hacer que la cerveza tenga un sabor más potente, más amargo. Interesante. Me tienes que mandar también esas dos canciones. Te mando, te mando. Eso me sorprende mucho, esa parte, al igual que a ustedes. Entonces, Felipe, ¿se pudiese asociar la música a una mayor ingesta de comida cuando ésta se encuentra presente en el ambiente? Sí, mira, yo no he hecho ese tipo de experimentos todavía, pero tengo colegas que sí han hecho. Entonces, por ejemplo, hemos comprobado que cuando la música tiene una velocidad más rápida, la gente bebe más rápido. Hay un colega que hizo unos experimentos en unos bares y se dio cuenta que cuando la música está más animada, la gente tiende a consumir más alcohol de forma más rápida. Y lo mismo cuando la música está en un volumen más alto. Entonces, que ahí la gente... ¿Qué pasa eso? Sí, ahí la gente tiende... De hecho, ese efecto yo diría que es un poco más obvio, ¿no? La música en el fondo lo que hace es afectar nuestro estado de ánimo en general. Entonces, si estás animado, si estás acelerado, la tendencia es que hagas todo más rápido. Y si estás en un momento de consumo de alimentos o de bebidas alcohólicas, en este caso, pues beberás más rápido y seguramente te emborracharás un poquito más rápido. Sí, me recuerda el hecho de que aquí en Dominicana hay lo que se conoce como los colmadones en los barrios, en las esquinas. Son sitios de expendio de todo tipo de alimentos, pero llega cierta hora y principalmente los fines de semana, estamos hablando en normalidad, no en covidianidad, y la gente se junta y sacan los bocinones, aunque ya eso se ha controlado mucho, gracias a Dios, con la ley y eso. Pero la gente... Ahí tú entras y casi no puedes ni hablar. Yo no sé cómo es que piden la cerveza de un sitio a otro. O sea, como te dicen, se me acabó, pero el consumo es bastante alto de alcohol. Eso lo explica bastante bien, simplificamente. Claro, claro, hay todo, hay estos efectos, ¿no? Es muy importante, yo diría que lo más importante que yo he aprendido en mis estudios, y sigo aprendiendo, es que nosotros realmente somos seres que somos capaces de transferir sensaciones, emociones a través de los sentidos. Y la relación que tenemos con la música es muy especial, es muy emocional. Entonces la música de alguna manera a ti está condicionando para que tú te comportes de formas muy específicas. Pero el truco en ese caso, o las particularidades, es que una música que puede ser feliz para mí, para ti no puede ser tan feliz. Entonces ahí también entra un poco la individualidad y la cultura, ¿no? Para un centroamericano como tú, pues tus gustos musicales serán muy específicos. Pero digamos que si estos estudios los hacemos en Japón o en Noruega, pues ellos tal vez entiendan la música de otra manera. Y de hecho, nosotros, una de las cosas que yo he hecho estos últimos años es justamente replicar algunos de estos estudios en distintos países. El año pasado estuve en Corea, estuve en Japón, repitiendo algunos de estos experimentos, pero con población asiática. Y ahí te das cuenta que algunos efectos se repiten, pero otros no. Y ahí empieza a jugar la particularidad de la cultura, ¿no? Cómo nosotros entendemos el mundo a través de nuestra realidad cultural, que es algo muy interesante. Tú mencionabas, por ejemplo, Noruega. O sea, Noruega es el, como diríamos acá, son los papás del black metal. Y por su clima, nosotros, bueno, yo supongo, porque nunca he ido a Noruega, que por el clima también influye. O sea, aquí, caribeño, al fin, o sea, el clima, tú lo oyes nuestra música, lo que merengue, machata y demás, el música folclórica de acá. Y pienso que eso influye mucho en la forma también del comportamiento. Seguro, seguro. Me consta porque he estudiado eso y me consta. Entonces, hablando de sonidos ambientales, hablábamos hace un momento de la rapidez en cuanto de la música, el consumo y demás. Pero a la hora de colocar sonidos ambientales, tales como agua, olas, etcétera, ¿puede mejorar la calificación de los sabores o no afecta tanto? Claro, ahí entramos a hablar de otro tema que a mí me encanta, y es que primero, dada mi naturaleza de profesión, para mí la música como tal es una parte importante, pero no es el todo, ¿no? Para mí el todo es el sonido en general. Y entonces ahí estamos hablando más de esto de los que nosotros nos solemos referir como paisajes sonoros, que es realmente los sonidos que tú escuchas en el día a día, ¿no es cierto? Y eso es muy interesante porque ahí empezamos a hablar de un tema que nosotros llamamos congruencia. Entonces, ¿qué sonido puede ser congruente o no con una experiencia en particular? Y acá tengo un ejemplo muy interesante que es, hay un chef en Londres que se llama Heston Blumenthal, que él es un pionero en todas estas historias que nosotros llamamos de percepción multisensorial. Él fue uno de los primeros chefs que se animó a llevar este conocimiento científico a la cocina del lado sonoro. Entonces, él hace muchos años ya creó un plato que se llama los sonidos del mar. Entonces, él a ti te sirve una comida de mar, pero al lado de esta comida de mar te pone un reproductor de música, un iPod. Y te pide que tú pongas play al iPod en cuanto estés degustando ese plato de mar. Y el sonido que él pone justamente es un sonido de mar, como de olas. ¿Qué es lo que él está haciendo ahí? Él está agregando una capa sensorial, sonora, congruente a la propuesta culinaria. Entonces, él está agregando un valor, como dándole una capa más de valor a la experiencia. Y eso es muy chévere, porque entonces tú puedes pensar, a ver, ¿cuál podría ser un sonido? No necesariamente una canción. Puede ser una canción también, pero puede ser otra cosa. ¿Cuál puede ser un sonido congruente, por ejemplo, con un plato típico de República Dominicana? Un sancochito. Es proponer un palo sonoro. Bueno, eso, mira. Entonces, un sancochito, ¿cuál es el ambiente que tú normalmente comes ese plato? Y ahí puedes pensar en el sonido común en ese contexto. Y ese sonido seguramente le va a dar un valor más característico a la experiencia. Y nosotros, en general, a todas estas ideas que nosotros desarrollamos, nosotros nos solemos referir a, en inglés le llamamos sonic seasoning, que es pensar en el sonido como una sazón extra en la experiencia de los sabores. Entonces, ¿cómo el sonido puede participar de una forma congruente, agregando valor a la experiencia de los sabores? Por supuesto que el sonido nunca va a poder hacer que el agua cambie a vino, ¿no? Pero le agrega esta capita de placer que muchas veces puede ser importante, como en estos experimentos que te digo de la cerveza, en donde una canción cargada de emociones negativas hace que la gente perciba la misma cerveza como amarga y fuerte en alcohol. Entonces, hablando de eso, ¿cómo nuestro cerebro decodifica el mundo? ¿Qué tan importante es nuestra percepción sensorial para entender lo que nos rodea y llamamos realidad? Porque aquí tú muy bien ponías el ejemplo de ese chef que pone olas del mar como otras cosas que pudiese ser, bueno, comida callejera. Yo aquí te voy a hacer un plato de comida callejera y te voy a poner un sonido de un perro por allá ladrando, el sonido de los carros pasando. Pero, ¿cómo todo esto nos afecta? ¿Cómo el cerebro decodifica todo esto? Mira, esta es una pregunta muy interesante que a mí me gusta mucho discutir y es que, te voy a devolver, te voy a hacer una pregunta retórica y seguimos. ¿Percepción es realidad? ¿Tú crees que la percepción es realidad o no necesariamente? Bueno, lo que la vida me ha enseñado es que no necesariamente, porque cada quien ve la cosa de manera diferente y percibe el mundo de manera diferente también. Y yo creo que justamente es por eso que la percepción sí es realidad, porque, mira, hay una alegoría que es muy interesante, es de un filósofo, no me acuerdo cuál, pero de estos de hace 10.000 años. Él decía, él hacía una pregunta, decía, si es que hay una floresta muy lejos y un árbol se rompe y se cae y produce un sonido muy fuerte en este proceso, la pregunta es, si no hay nadie para escuchar ese sonido, ¿ese sonido existe? Y él dice que no, que las cosas solo existen cuando hay alguien, algún ente que está ahí para darle una interpretación y un significado a estos fenómenos. Entonces, en base a esta reflexión filosófica, la conclusión tentativa, no existen las verdades absolutas, pero por lo menos desde un punto de vista científico, la conclusión es que la realidad solo existe si es que hay alguien para percibirla. Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, la percepción de alguna manera es el proceso que define la realidad de las personas. Y como tú bien dices, es un proceso que tiene un lado subjetivo, un lado muy personal. Entonces, muchas veces, algunas cosas que pueden ser el mismo fenómeno, dos personas las perciban de formas distintas. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos partes claves en un proceso de percepción. Una es la parte pasiva, que es básicamente los sentidos recibiendo información. O sea, los sentidos reciben información son como, los sentidos son como los sensores del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, estos sensores están todo el tiempo recibiendo información y mandando al cerebro. Y el cerebro está utilizando esta información para mapear el entorno, ¿no es cierto? Pero hay otra parte de la percepción que es una parte más activa, que es este proceso de darle un significado a esta información. Entonces, la percepción activa más la percepción pasiva es lo que forma la realidad. Y esta parte activa es la parte como más individual, en donde tú y yo podemos darle un toque distinto a esta realidad. Entonces, la realidad no existe una realidad única como tal, sino que existen las realidades de cada uno de nosotros a través de nuestros procesos perceptuales. Así de importante es la percepción. Sin percepción nosotros no, digamos que no existe nada. Tenemos que estar ahí para percibir la realidad como tal. Claro, para que pueda uno, como dice, por nuestro sentido sensorialmente, crear esa experiencia de lo que llamamos realidad. Claro, y voy más allá. Por ejemplo, nosotros entendemos el mundo mucho a través de la visión, ¿no? Somos seres muy visuales, pero nuestros ojos son un mecanismo biomecánico y es muy distinto a los ojos de todas las otras especies. Entonces, hay muchas especies, por ejemplo, que no son capaces de ver colores como nosotros. Hay otras especies de animales que son capaces de ver muchos más colores que nosotros. Entonces, eso ya te da un ejemplo de que nuestra realidad visual, nosotros la estamos creando. No existe en verdad, porque la realidad visual de un perrito es completamente distinta y la realidad visual de una araña es completamente distinta. Por eso es que se tienen que conjugar al final todos los sentidos. Y en ese porcentaje, por ejemplo, hago esta pregunta en cuanto a, ahora hablando ya de cómo funciona el cerebro, ¿qué tanto porcentaje te complementa lo visual y qué tanto lo auditivo en el sentido de la construcción de realidad? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque aquí hay que considerar dos cosas. Una, que dependiendo el proceso, un sentido es más dominante que el otro. Entonces, por ejemplo, si estamos comiendo, digamos que los sentidos que dominan la percepción de los alimentos son el gusto y el olfato, ¿no es cierto? Son los sentidos por donde más entra la información de esa experiencia en particular. Los otros sentidos, digamos que están ahí, son como más coayudantes. La visión también entra mucho en la percepción de los sabores, pero sobre todo antes de probar. Nosotros antes de probar lo que vemos, eso de alguna manera ya condiciona muchos de los aspectos de la experiencia de los sabores en sí. Pero pensemos en otras experiencias en donde otro sentido puede ser más dominante, como por ejemplo, vemos una obra de arte visual, ¿no? Un cuadro. Digamos que ahí el sentido de la visión es absolutamente dominante para interpretar este proceso. O cuando estamos nada más escuchando música en una fiesta, por ejemplo. Entonces, ahí tal vez los sentidos más dominantes es la audición y la parte motora, ¿no? Porque queremos bailar y queremos expresarnos a través de todas las sensaciones y emociones que están entrando a través del sentido auditivo. Y los otros sentidos tal vez sean menos dominantes. Entonces, digamos que todos los sentidos están ahí, pero dependiendo la acción del momento, el un sentido va a dominar más o menos el proceso. Es interesantísimo esa parte. Casi finalizando, Felipe, en sus investigaciones, ¿cuál ha sido el hallazgo más interesante para usted sobre la relación entre el sonido y la comida? Que ese sea el tema que usted no pueda dejar de tratar cuando se junta con sus amigos más íntimos. Yo creo que el de las emociones. El de la cerveza, como una canción que te induce emociones positivas, es capaz de hacer que una cerveza, que la misma cerveza tenga un sabor más dulce en comparación con una canción que induce emociones negativas. Que es capaz de hacer que la misma cerveza tenga como toques de notas de sabor más amargas y sobre todo más intensa, ¿no? La gente, cuando escucha una canción cargada de emociones negativas, la gente de alguna manera percibe que la misma cerveza es como más alcohólica, tiene más grados alcohólicos y es como más densa. O sea, eso a mí me pareció un hallazgo impresionante. Me quedé, digamos que es uno de los hallazgos que a mí me parecen los más interesantes en toda esta investigación que estamos llevando a cabo. Por el momento, veamos qué más aparece. Es un momento interesante. Ya yo sé. Y algo no te había mencionado y es que también hemos visto cosas de precio, ¿no? O sea, la música que escuchas en el momento que estás degustando un chocolate o una cerveza, también es capaz de afectar cuánto crees tú que cuesta tal comida. Entonces, el chocolate con una canción dulce, la gente cree que es más caro. Y es el mismo chocolate. La cerveza. La cerveza con la canción positiva, aunque tenga un sabor más dulce, que no es lo ideal, la gente evalúa esa cerveza como si fuera más cara que cuando escucha con la canción negativa. Entonces, ahí estamos hablando de nuevo de placer, ¿no? Entonces, esta canción no me gusta, entonces esta cerveza es más barata. ¿Ves cómo se transfieren las sensaciones a través de los sentidos? Curioso. Interesantísimo. Le iba a decir que ya sé qué poner cuando me vuelva a reunir, cuando se pueda uno reunir de nuevo con los amigos. Deberíamos decir, ok, vamos a escuchar otra cosa. Cuando querramos darnos tragos fuertes, ya yo sé qué poner. Me cuentas, me cuentas. Claro que sí, eso va. Hablando ya de las recomendaciones, ¿alguna recomendación que pueda darnos al momento de compartir para mejorar la experiencia? Mira, yo creo que la recomendación principal es poner atención en el sonido que nos rodea cuando estamos comiendo. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre que desde que era niño, mi madre siempre ponía música en la casa. Y eso como que medio me generó esta sensación, esta necesidad de tener música en la casa cuando estoy haciendo cosas como arreglando la casa o cocinando o comiendo. Entonces, yo creo que si uno le pone más atención al entorno sonoro cuando uno está comiendo, por ejemplo, uno puede encontrar cosas que antes no las había encontrado. Entonces, poner una musiquita, poner una música que le guste a todo el mundo, tal vez no, tal vez no música, no sé, o sea, tal vez no música muy intensa, ¿no? Una música así como más agradable, un volumen también agradable. Hay veces que la gente, sobre todo en América Latina, nosotros hay gente que pone la música, pero así a un volumen absurdo. Y eso no necesariamente le agrada a todo el mundo, ¿no? No solo se trata de lo que me agrada a mí, se trata tal vez de hacer que sea agradable para todas las personas que estén en un entorno disfrutando socialmente de una experiencia culinaria. Otra cosa que me parece muy curiosa, acá en Colombia sobre todo, yo antes de venir a Colombia viví como más de seis años en Bélgica, donde hice el doctorado. Y allá, primero que el volumen de música en general es más bajo, y los restaurantes allá como que se preocupan mucho de transmitir su identidad a través del playlist musical. Acá en Colombia, yo lo que siento, no sé cómo será en República Dominicana, pero acá es como que la gente lo que trata es de siempre sentirse orgullosa de su propia música. Entonces, a donde sea que vayas, es casi que la misma música siempre tocando, es de la cumbia, es el, ¿cómo se llama esto? El reggaetón que les encanta ahora. Y entonces, no digo que no me gusta, a mí me encanta ese tipo de música, pero tal vez haya momentos específicos en donde esa música realmente trae un valor a la experiencia. Puede ser que para ciertos momentos haya otro tipo de música que valga la pena explorar, a ver qué pasa. Aquí yo he visto, en ciertos lugares, la experiencia que tengo es que hay lugares de los que yo visito que sí se preocupan más por la música, por crearle esa experiencia a principalmente un barcito cervecero en mi ciudad natal, se llama La Vega, que lo visito por eso, por la experiencia que me brinda con la música junto con las cervezas. Hay otro sitio allá también que se preocupa mucho, que conozco al dueño, pero hay otros que no, hay otros que son centros un poco más grandes, que a veces tú dices, ok, me estoy comiendo esto, porque tienen la música muy alta, o sea, suele pasar, suele pasar, y no se tiene tanto cuidado, pero de que hay lugares que cuidan la música aquí, sí, son a veces muy selectivos con lo que ponen para crear esa experiencia. Pero no, no es la gran mayoría, no venga con esa ilusión, si tú un día vienes a Dominicana, que lo voy a encontrar. Bueno, la invitación es un poco entonces eso, a reflexionar así, a cómo es que lo que escuchamos puede afectar la experiencia de los sabores, y cómo a través de esa reflexión uno tal vez pueda ser un poco más delicado al momento de escoger música para ciertas partes, particularidades, ciertos momentos gastronómicos, y sobre todo que eso genere curiosidad, ¿no?, para escuchar todo tipo de música. Eso me parece lo más lindo, ¿no? Hay tanta música en el mundo, entonces tal vez la comida sea una buena excusa para explorar y conocer más estilos y tipos de música que pueden haber por el mundo. Claro, e incluso a nivel de marketing, esa parte de aquí nadie ha explotado eso, o sea, ponemos lo que te gusta mientras comes, o sea, algo así, y esa parte es bastante interesante. Tú que sabes muchísimo más que yo de eso, podrías armar unos buenos planes de negocio aquí en Dominicana con esa parte, por si te aburre. Cuando quieras, encantado. Felipe Reynoso estuvo con nosotros en InPodcast, gracias de nuevo por compartir todo este conocimiento que tienes, pero que esta sea la primera porque veo que tenemos muchas cosas que podemos hablar, no solamente de comida y música, sino a nivel de ingeniería de sonido. Con mucho gusto, cuando quieras, me encanta hablar de estos temas y te agradezco mucho por la invitación. Nos encontramos en el próximo episodio de InPodcast.